Nos preguntábamos hace ya varios días qué iba a pasar con los arrepentidos de las distintas causas de corrupción. Exactamente. Y por lo menos Bonadio, Ventur, tomó la determinación, después de haber investigado, dijeron la verdad. Sí, es eso lo que hizo Bonadio, con grabaciones, con registros bancarios. A ver, cuando una persona se arrepiente, la justicia tiene un año para chequear si eso es cierto o no lo que dice cuando se arrepiente. Si se arrepiente y está bien arrepentido y dijo la verdad, entonces cuando se va al juicio oral puede acceder a un beneficio, le reducen la pena. Bueno, lo que hizo Bonadio es chequear todo lo que había sido la denuncia de los cuadernos de Centeno, fue corrobándolo, fueron apareciendo arrepentidos. Y esos arrepentidos, según Bonadio, dijeron la verdad. Ahí están Barata, Manzanares, el ex contador de los Kirchner, Carlos Wagner, ex empresario. Ahora Bonadio dice, está bien, dijeron la verdad, tienen el beneficio, cuando vayan al juicio oral, de poder acceder a una pena reducida. La pregunta, y esto no lo dice Bonadio, no lo dice nadie, es la pregunta, ¿a quién van a condenar en ese juicio? Lo que chequeaba Bonadio es que había un circuito de recaudación, Centeno llegaba a algunas personas con varios autos, recogían las valijas llenas de dólares, se los daban a otros intermediarios, funcionarios superiores del gobierno, y a su vez ellos se los daban a Néstor, a Cristina y a Julio De Vido. Y la pregunta que usted se hace es, ¿alguien se va a atrever a condenarla a Cristina Kirchner? Sí, ese es el gran tema, claro. Si Cristina Kirchner es vicepresidenta, y el candidato a presidente, que por ahí deviene presidente después, Alberto Fernández, dice que los jueces persiguen a los políticos. Pero el tema es qué pasa con estos 31 arrepentidos que dijeron lo que dijeron y que se ha comprobado que lo que dijeron es verdad, porque acá tenés funcionarios, ex funcionarios arrepentidos, empresarios que dijeron cómo pagaron la coima, fotos, imágenes que grababa Centeno, el cuaderno con los horarios, las cámaras de seguridad, o sea, tenés todo comprobado. ¿Qué pasa con todas las pruebas? Bueno, yo alguna vez te dije que lo que no se condenaba, lo que no se hacía en 2018, no iba a avanzar. Pero está mal eso, ¿no? Estamos en 2019 y todavía el lunes próximo comienza la etapa de indagatorias. Durante este año van a indagar a Cristina Kirchner. La sentencia va a terminar, va a llegar a fin de 2020 o principio de 2021. Datos que emanan del tribunal. Principios de 2021 la sentencia. Después tiene que ir a la Cámara de Casación y después a la Corte. Hoy te anticipo, grabalo, cómo va a terminar esa historia. Va a terminar diluida en el tiempo. Es decir, va a terminar el gobierno de Alberto Fernández. Diluida en el tiempo significa que no va a pasar nada. Exactamente. Exactamente. Y se va a deshilachar y va a haber algún condenado. Algunos van a tener que condenar. Bueno, David no está condenado en estas causas de corrupción, pero sí está condenado por otras. Este que tiene que ver con el tema de Sarmiento. Pero Vudú está condenado por quedarse con la plata, con la máquina a hacer moneda, ¿no? Pero, digamos, es chiquitaje comparado con la gran cantidad de dinero que se ha manejado. Sergio, a ver, a Vudú. Hay dos o tres que se sabía que los iban a condenar. Porque es el chiquitaje, es lo que decís vos. La pregunta es, ¿van a condenar a quien estaba en la cabeza y en definitiva se beneficiaba supuestamente con los bolsos? Cristina Kirchner, seamos claros. Claro. ¿Se van a atrever los jueces a dictar una condena a Cristina Kirchner estando ella en ejercicio del poder? O la casación después, perdón, el tribunal oral, ya están diciendo en 2021, 2020, después de las legislativas. Fíjense que 2021 es después de las legislativas prácticamente, en el año político. Y después, ¿esto sabes cómo termina? Como la causa de Menem y las armas. Terminan el tiempo, algunos los condenan, otros los absuelven, revisan la condena, vuelven a revisarla, la corte después anula, la corte de... ¿Sabes qué es más importante, Ventur? No, la de... Al margen de que los que cometieron ilícitos sean condenados por la justicia, que devuelvan el dinero, que se les pueda encontrar el dinero que se llevaron, son miles y miles de millones de pesos y de dólares, por lo menos que devuelvan eso, porque esa plata debería ir para la gente, en hospitales, ¿no? En escuelas, en rutas. Tanto se necesita, ¿no? En los hospitales. Hay bienes que están embargados, pero atención, ¿eh? Bueno, pero si no tenés ni la ley, tampoco de esa ley que te permite el decomiso de ese dinero. Está el decreto de Mauricio Macri, pero atención, Persona que absuelvan en la justicia con esta causa, que le embargaron o le decomisaron los bienes, va a haber que devolvérselo. Usted dice, no, usted está, lo que yo estoy loco. No, va a haber que devolverle, persona que absuelvan, va a haber que devolverle esos bienes con intereses. Atención, ¿eh? O sea, los bienes que se supone que se habían robado, hay que devolverlos con intereses. Le sacaron, suponete, una estancia a la Cervaiz. A la Cervaiz. A la Cervaiz, el día de mañana lo absuelven. Sí, y la estancia valía dos millones de dólares, ¿eh? Hay que devolverle o la estancia o el dinero con los intereses. Alguna vez pasó en la historia argentina, no estoy hablando macanas, alguna vez pasó. Atención. Bueno, si queremos ser un país serio y queremos después recibir inversiones, y los que vienen a invertir dicen, no, porque no tenemos garantía jurídica, tenemos que empezar a cambiar todas estas cosas, para que después las inversiones puedan llegar con garantía jurídica, donde ellos puedan invertir y donde se les pueda dar trabajo a la gente. Pero bueno, esto es... Y además, lo ideal es que este juicio oral termine rápido y condenen o absuelvan. Si van a absolver, que pongan la cara y que absuelvan los jueces. Y si no, que condenen, que se atreven a hacer lo que tengan que hacer, lo que quieran hacer, pero que lo hagan. Y que la corte termine, o la corte, o la casación, todo el proceso, termine en 2020, 2021, podemos estar enfrentando... Sí, muy lento todo, muy lento. Y la justicia lenta termina por no ser justicia. No hacer lo que quieren, sino lo que deben. No hacer lo que quieren, sino lo que quieren.